Les hago una pregunta. ¿Quién acá ha visto la película del Bromas? ¿Ah? ¿Quién acá? ¿Quién acá ha visto la película del Joker? Ah, miren la cantidad de gente que ya fue a verla. El personaje vende, ¿no? Bueno, yo fui a verla hoy, ¿ok? Y les voy a ofrecer mi review de la película. Me pareció una basura total, una porquería. No hubo super peleas, no hubo superpoderes, no hubo escenas al final de los créditos. Mentira, mentira, mentira. No salía Iron Man. ¿Dónde estaba Iron Man? Mentira, mentira, mentira. Yo imagino a la gente que veía esto resubido en YouTube así. Así. ¡Eh! ¡Eh! ¡Puñe al abajo del lado! ¡Puñe al abajo del lado! ¡Puñe al abajo del lado! Por cierto, el hijo de puta, el vecino, arrastró la silla que dio gusto. La verdad, me gustó bastante. Muy bien hecha. Voy a hacer una review sin spoilers. Lo primero que quiero mencionar de la película del Joker es que me da muchísima alegría, antes que nada, que se hayan atrevido a hacer algo así. Quizá muchas personas no sepan cómo funciona este negocio, pero las películas de superhéroes especialmente, y ya casi todas las películas en general, porque nadie quiere correr un riesgo, porque todo el mundo quiere hacer mucha plata, porque crear películas cuesta mucho, ¿verdad? Y es menester tratar de recobrar todo lo que se pueda, recaudar todo lo que sea posible en las salas de cine, y después con los Blu-ray y los DVD, una superproducción de este calibre. Pero yo celebro que si hayan atrevido a hacer algo, una película de un personaje de cómics, censura R, clasificación R. Habrán notado que es muy oscura, y que no se deja absolutamente nada en el tintero. Si ustedes, por ejemplo, hacen una comparación con una película de Marvel, es mucho más ligera, es mucho más colorida, no llegan tan lejos como llega la película del Joker. Y yo celebro y aplaudo, ¿verdad? A la gente responsable, y sobre todo a quienes dieron la luz verde, para crear una película así. Me pareció una solución muy acertada, y creo que marca muy bien el camino de lo que debería hacer DC. DC debería dejar de intentar hacer su propio metaverso estilo Marvel. Yo sé que lo tiene, yo sé que lo tiene, por supuesto que sí. Pero deberían dejar de intentar, de trijardear de forma tan triste, llevarlo a las películas del mismo modo que lo está haciendo Marvel. Porque no los van a superar nunca en ese terreno, y porque están haciendo mucha película chatarra. Vale, mil veces más que en lugar de hacer una chatarrada como la película de Aquaman, ¿verdad? O como la película de Batman vs Superman, que se prestó mucho a memes, y no precisamente de lo bueno, de lo mala que fue, de lo ridícula que fue. Una película que nació únicamente para hacerle la competencia a los Vengadores. Coño, que se dediquen a hacer lo suyo, lo propio. ¿No? Que se dediquen a tratar de abordar aquello en lo que Detective Comics DC es buena. Este tipo de historias. Traten de desmarcarse un poco, de estar siguiendo, de estar esnifándole los pedos a Marvel, tratando de rehacer con sus propios superhéroes lo que ellos hacen, y hagan más películas como estas, arriesgadas, buenas. ¿No? Mi película preferida de superhéroes de toda la vida, que se llama Watchmen, es también censura R, y está basada también en personajes de Detective Comics, de la novela gráfica. ¿No? De Watchmen. Entonces celebro de verdad que se hayan atrevido a hacer esto. Y lo que es más, ahorita va a venir una nueva, un nuevo remake de Batman que se llama The Batman, The Batman. Creo que va para el 2021, si no me equivoco. Ayer habían anunciado al acertijo. No me convence, no sé, el director que va a hacer la película es bastante bueno, de Batman, o sea, es el mismo de Planeta de los Simios, es un tipo competente, pero en lugar de hacer eso, yo creo que deberían capitalizar el éxito de la película de Joker, y tratar de hacer a Batman a partir de aquí. Tratar de llevar a Batman a partir de esto. Y si quieren hacer otras películas, y sacarle la de Chita a la vaca, coño, pueden hacer una película también del origen de otros personajes sumamente interesantes. Y siempre llevarlo con esta tonalidad. Ya vieron que no perdieron dinero, que más bien la película de Hueso me está recaudando muchísimo. Y no deberían perder el tiempo tratando de meter todos los personajes posibles, que si Birdman, que si Superman, que si La Mujer Maravilla, que si Aquaman, que si Flash, que si el coñísimo de su recontra madre. Y deberían hacer lo propio, en lugar de tratar de hacer una emulación mediocre de Marvel. Ahora bien, con respecto a la película en sí. Muy entretenida, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen que es una obra maestra. A mí la verdad no me parece que sea una obra maestra. Es un experimento sumamente interesante. Como suele suceder mucho con DC, y no solamente con DC porque algunas personas pensarán que es peyorativo contra DC, como suelen hacer mucho en los cómics, a Stan Lee lo han acusado mucho de esto, se fusilan grandes historias de la cinematografía, no, y la llevan a su propio universo, su propio metaverso de personajes. Por ejemplo, el escuadrón del suicidio es un fusilamiento asqueroso, pero asqueroso de una joya de la cinematografía llamada Los doce del patíbulo. Sí. Y el Joker es básicamente una versión en esteroides y modernizada de otra joya de Martin Scorsese de los años 70 que se llama Taxi Driver. Miren, si de verdad a ustedes les interesa el cine, pero si de verdad les interesa el cine, y si de verdad les interesa ver una historia como esta del Guasón, pero llevada a un realismo muy brutal, vean, y el mismo director de Joker lo reconoció abiertamente, vean Taxi Driver. Es una película tremenda y una real joya. Bien jodida. La película del Joker, sin desmerecerla, no es más que una versión en esteroides y modernizada de Taxi Driver. O sea, un fusilamiento total. Y el director del Joker lo reconoció. No es una película que yo normalmente iría a ver al cine. ¿No? No. Creo que el Joker es más bien, esta película es más bien para verla con calma un buen sábado, desde la comodidad de tu hogar, con una persona especial o en solitario, con las ventanas abajo, en la oscuridad, y algo bueno para comer, y algo muy bueno para beber. No es algo que yo iría a ver al cine, la fui a ver por mero hype, y porque, bueno, quería contarles algo esta noche, porque yo ya tenía pensado transmitir, y descubrí un cine relativamente cerca de mi casa, y me animé a ir un momentico. Para mí una película que vale la pena ir a ver al cine, que de verdad coño sí es para verla en una pantalla, a toda leche, a toda resolución, en 3D si fuera posible, es Mad Max Fury Road. Esa sí, sí está para ir a verla al cine. Pero una película como la del Joker, que es más drama, mezclado con horror, es 90% drama, 5% horror, y 5% menos, 3% acción, realmente, es más para verla en casa. Esto no es para desmerecerla, ni mucho menos. La verdad me ha parecido bastante buena, pero yo creo que lo más rescatable de la película, en sí mismo, es que, a raíz de ella, a raíz de este riesgo afortunado que tomó DC, pueden llegar y pueden hacerle su propia competencia a Marvel, que, tanto les ha venido abofeteando con la pija, en todos estos años. Ahora ellos pueden llegar y decir, miren, nosotros hacemos películas, más dark, más oscuras, y más para un público adulto, más para un público maduro, si se quiere. A raíz de esto, ahora ellos pueden hacer su propio camino, la suya, y caminar hombro a hombro con Marvel, si es que saben capitalizar bien, el éxito de esta película, y construir el universo de Batman, a partir de ella, que estaría bastante bueno, con la misma censura y la misma oscuridad. No creo que perderían ni un centavo de dinero, si lo hicieran, y no dejarían de ganar tampoco. Es linda, es linda, pero puedo entender por qué hay ciertas opiniones cruzadas, con respecto a esta película. por favor entiendan que cuando la van a ir a ver, no van a ir a ver al guasón haciendo sus cosas, no, vamos a ir a ver una adaptación muy decente, muy atrevida, muy linda, de un personaje en sus inicios, de cómo él llega a convertirse en el príncipe del crimen, de su drama, de su historia, de por qué pierde los tornillos. Es exactamente eso. Hay que admitir, por el lado malo, que si esta película no tuviera guasón en el título, a muy poca gente le importaría. Pero francamente, al mismo tiempo, yo adoro, amo, que se hayan atrevido a hacer algo así, que se hayan atrevido a subir de nivel, tanto a un personaje, como para ponerlo en este contexto, y en una historia de drama. Hay que decirlo, es una película de drama. Mi opinión, bastante recomendada, y de corazón, de todo corazón, espero que DC haga más cosas así, porque esto es lo que les conviene a ellos. En esto, ellos son fuertes, ellos no son, ellos nunca van a ser, van a ser bien, de poner que si Aquaman a Superman a pelear con Batman, podrá parecer muy lindo en la teoría, pero es una porquería, les queda como una porquería, es una película chatarra. A mí realmente también, películas como Los Vengadores, con todo el respeto, me parecen chatarra, me parece cine chatarra, pero coño, no es cine chatarra, de manera peyorativa, o de manera negativa, es como comerse una buena pizza, pero no es una joya, gente, de verdad, en 10 años esa película, nadie la va a mencionar, porque coño, es más que nada efectos especiales, con un poco de drama, bien interesante, bien lindo, pero a mí particularmente, en mi humildísima opinión, en mi humilde y caduca opinión, me parecen películas chatarra, de ese no debería tratar de emular eso, de ese debería seguir su propio camino, y capitalizar en lo que los ha hecho fuertes, sobre todo ante sus fans, tener la oportunidad de decir, lo nuestro es más para adultos, lo nuestro es más oscuro, esa es mi opinión de la película, en total, sí, yo la recomiendo bastante, y si te gusta, el Guasón, sí hombre, anda a verla al cine, de lo contrario, si lo que quieres es ver a Batman, o quieres ver chucherías de superhéroes, ¿no? el Batimóvil, un poquito de Batman, o al Guasón haciendo sus cosas, ya en el traje del Guasón, jodiendo, no, 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 de verdad que te va, no, vas a quedar de toda la película esperando, para cinco minutos finales, donde más o menos, ponen eso, no,